Música Quiero saludar también a todas las personas, hermanos que nos están viendo, que están conectándose con nosotros La Radio Corporación en el 15.2, Corporación TV, nuestro Facebook, nuestro YouTube Gracias por estar conectado junto con nosotros Me ayuda a darle un aplauso fuerte a todos nuestros amigos que se están conectando a esta hora de la tarde Muy bien, ¿cuántos han venido a escuchar una palabra del Señor? Todos los domingos son igual de importantes, pero siempre yo digo esto, cada vez que tomamos Santa Cena Como que Dios nos prepara el plato que a nosotros nos gusta ¿Cuántos todos los días en la noche, verdad, cenan en su casa o comen en su casa? Pero hay veces que a usted lo regalonean, ¿sí o no? Con los platos que a usted le gusta Yo siento que el domingo de Santa Cena es Dios preparando la mesa para nosotros Es Dios preparando el plato que nos gusta a nosotros, no sé, va a ver cuál es su plato preferido Tallarín al pesto Tallarín al pesto Con una entraña encima, ¿no es cierto? Imagínense su plato preferido Yo creo que Dios prepara la mesa Porque ¿cuántos creen que Dios ha preparado un lugar en su mesa de gracia para cada uno de nosotros? Pero siempre los domingos de Santa Cena como que Dios le pone algo especial Así que creo con todo mi corazón que lo que Dios hizo en la mañana fue tan hermoso que quedó en nuestros corazones Pero siempre decimos lo mismo No porque a mí me toque predicar en esta reunión Sino que Dios se reserva lo mejor para el final Porque la gloria postrera de la casa siempre es mayor que la primera Amén Lo hago para levantar su fe por si el mensaje no está tan bueno Usted está emocionado No Vamos a la palabra del Señor Primera de Reyes 19.19 Traigo un mensaje en mi corazón Y le he puesto como título Un nuevo manto Diga conmigo un nuevo manto ¿Cuántos necesitan recibir un nuevo manto? Primera de Reyes 19.19 Es la historia de Elías escogiendo o eligiendo a su sucesor A Eliseo Y quiero leer la palabra del Señor que dice así Partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafad Está hablando de Elías Que haraba con doce yuntas delante de sí Y él tenía Diga conmigo tenía la última No estaba delante de las doce yuntas Estaba detrás de las doce yuntas O sea es el que estaba haciendo más esfuerzo Él tenía la última Y pasando Elías por sobre de él Echó sobre él Su manto Diga conmigo manto Mira me prestan esa manita que está ahí Una de esas porfa Para que Porque mi esposa me dijo Te ves muy bien así que no te saques la chaqueta Así que vamos a ocupar esto como manto Dice que Elías escogió a su sucesor Y cuando Dios le habla que escoja a Eliseo Dice que lo encontró trabajando ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Dios no llama a nadie que no está trabajando Dios no llama a nadie que está desempleado No es que alguien no tiene trabajo Y no funcionó en el trabajo Entonces Dios lo llama y lo escoge para el ministerio No, 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 todos los discípulos estaban trabajando Dejando las redes lo siguieron Todos los discípulos eran excelentes en su trabajo Y dice que Eliseo el sucesor de Elías Estaba trabajando el campo con doce yuntas de bueyas Así lo encontró Me imagino que lo encontró sudando Me imagino que quizás había un sol gigante ¿Verdad? Y dice que pasó por encima de él Y dice que le soltó su manto Sigamos leyendo Entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre Y a mi madre y luego te seguiré Y él le dijo ve y vuelve Y le hace una pregunta ¿Qué te he hecho yo? Como que era sarcástico Elías ¿Qué te he hecho yo? Y le soltó el manto Sigamos leyendo la palabra Se volvió Tomó un par de bueyes Los mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne Y le dio al pueblo para que comiese Después se levantó Y se fue Tras Elías Y le Servía Quiero hablar por unos momentos Dos cualidades Para recibir Un nuevo manto Quiero declarar esto Sobre tu vida Todos los que estamos aquí Todos los que están viendo esta transmisión O los que van a ver Esta grabación Están listos Para recibir un nuevo manto Todos podemos recibir Un nuevo manto Todos podemos recibir Una nueva unción Todos podemos recibir Una nueva asignación Todos podemos entrar En una nueva temporada Pero veo en la vida De Eliseo Cuatro cualidades Que lo posicionaron Para recibir Este nuevo manto Y lo primero que veo Es trabajo Y responsabilidad Elías seguramente De niño Fue instruido La palabra de Dios Perdón Eliseo fue instruido La palabra de Dios Quizás de niño Tenía promesas Sobre su vida Quizás había venido Algún profeta Le había dicho Yo voy a hacer Grandes cosas contigo Quizás había estado En una reunión Como esta Y alguien le había Soltado una palabra Y tenía muchos sueños Tenía muchos planes Pero él decía Cuando van a llegar Él decía Cuando se van a cumplir Esos planes Esas profecías Esas promesas En mi vida ¿Cuántos se pueden Identificar con Eliseo Que has recibido Promesas Has recibido planes Has recibido Palabras del Señor Pero dices Estoy esperando Que se cumplan ¿Cuántos se pueden Identificar con Eliseo? Todos hemos recibido En alguna parte De nuestra vida En algún momento De nuestra vida Una palabra de Dios Que nos anuncia Que algo nuevo Viene Pero de que la palabra Se suelta Hasta que se cumple Muchas veces Nos va a tocar Arar el campo Muchas veces Nos va a tocar Sacar las piedras Muchas veces Nos va a tocar Meter las manos A la tierra Meter las manos Al arado Ensuciarnos Trabajar Miren escúcheme bien Si yo soy fiel En mi trabajo En una temporada De mi vida Aunque ese trabajo No sea mi destino Dios me va a posicionar En mi destino Quizás Estás todo aquí Pastor Que yo me levanto Todos los días Y sé que no tengo Que estar ahí Pero si eres fiel ¿Dónde estás? Dios te va a poner Donde Él te quiere Si eres fiel Arando el campo También Dios Te va a mirar Con agrado Y te va a soltar Un nuevo manto Hay tantas veces Que me gustaría Decirte Mira estas son Las cuatro cosas Las cinco cosas Que vas a hacer Y si usted hace esto Su propósito Se va a cumplir Pero la Biblia No nos enseña eso La Biblia Nos enseña Que Eliseo Estuvo años Arando el campo Años Empujando Las doce Yuntas De bueyes Usted sabe lo que son Doce yuntas De bueyes Veinticuatro bueyes Arando el campo Significa Se refiere Que la familia De Eliseo Era una familia De recursos La familia De Eliseo Era una familia Que probablemente Tenía un campo Tenía una tierra Y él era el encargado De trabajar En el campo De su familia Estaba Detrás De las doce Yuntas De bueyes Diga conmigo Empujando Pero usted No conoce Elías Por el que Empujaba Las yuntas Usted Conoce Elías Por la unción Que cargaba No recordamos A Elías El que Empujaba Las yuntas Recordamos A Elías Como el hombre Que recibió Una doble porción En otra palabra Lo que te quiero decir Es que si eres fiel Al Señor En una temporada De trabajo No vas a ser Recordado Por lo que Empujas Vas a ser Recordado Por lo que Cargas Y lo que Cargas De Dios Es más Poderoso Que lo que Te toca Empujar En esta temporada Lo que Cargas De Dios Es más Poderoso Lo que Te está Impidiendo Quizás Tener una relación Íntima Con tus hijos Lo que Cargas De Dios Es más Poderoso Que lo que Estás Empujando No sé Si son Doce Si son Diez Si son Dos Lo que Te toca Empujar Hoy día Pero yo Vengo A profetizar Por el Espíritu Santo En esta Noche Que no Serás Conocido Por lo que Empujaste Por años Serás Conocido Por lo que Cargas De Dios Sobre tu Vida Cuanto Dicen Amén Amén Proverbios 21 5 Dicen Los planes Bien pensados Y el Arduo Que cosa Trabajo Llevan a la Prosperidad Pero los atajos Tomados a la Carrera Conducen A la Pobreza Que es lo que Estás empujando Hoy día Que es lo que Te toca hacer A tu mano Hoy día Lo que te toca Hacer Hazlo con Excelencia Hazlo con Trabajo Ardo Esfuérzate en lo Poco y Dios Te va a poner Sobre mucho Cuanto dicen Amén Lo primero que veo En la vida de Eliseo Es un hombre Que trabajaba Es un hombre Que era responsable Estoy seguro Que muchos días Se levantó Con ganas De patear A los bueyes Estos bueyes No hacen nada Pero ahí Dios le estaba Lo que Eliseo no sabía Que en ese momento Dios lo estaba Preparando Para su ministerio Lo segundo Que veo En la vida De Eliseo Es honra Diga conmigo Honra Cuando le cae El manto Se da vuelta Y le dice Permíteme Ir a despedirme De mi papá Y de mi mamá Con un beso Y luego te voy a servir Hay un mandamiento Con promesa Que dice Si honramos A nuestros padres Y a nuestras madres Nos irá bien Y tendremos Largos días En esta tierra De nada Te sirve Que te vaya bien Si tienes Una vida corta De nada Te sirve Que tengas Una vida larga Si no te va bien Por eso La promesa Es conjunta Te irá bien Y te voy a dar Años Para que disfrute Lo bien Que te va a ir Alguien Tiene que Celebrar conmigo Si Escúcheme Si honramos Dios No está hablando Si honramos Al compadre No está hablando Si honramos A la comadre No está hablando Si honramos Escúcheme bien No está hablando Si honramos Al pastor Está hablando Si honras A tu padre Y a tu madre Pastor Que usted no conoció A mi papá Es que la biblia No dice Si tu papá Es bueno Honralo Si tu mamá Es buena Honrala No porque No es un beneficio Para ellos Es un beneficio Para ti Si los honras Te va a ir bien Y Dios Va a llenar Tus días De años Saludables Así que no queda otra Hay que honrarlos Hay que honrarlos El mejor negocio Es honrar a nuestros padres La mejor inversión A largo Corto Mediano plazo Es honrar a tus padres Déjame despedirme De mis papás Con un beso Y luego te voy a servir Necesitamos Generar Una cultura De honra Entre nosotros Y yo escribí esto En mis notas La unción Que honras Es la unción Que recibes Lo quiero repetir La unción Que honras Es la unción Que recibes Proverbios 3 9 La versión De la pasión Usted sabe Que me gusta mucho Esta versión Dice Glorifica A Dios Con todas Tus riquezas ¿Cuántos creen Que Dios Te va a dar riquezas? Glorifica A Dios Con todas Tus riquezas Honrándolo Con lo mejor Que tengas Con cada Incremento Que te llegue Entonces Cada dimensión De tu vida Rebozará De bendiciones Y de una fuente Incontenible De alegría Interior Lo que el mundo No sabe Es que la mayor Riqueza Que podemos Tener Es tener Alegría Interior Hay gente Que tiene Riquezas Pero Nada 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 Los hace Hay gente Que no tiene Ninguna necesidad Económica Pero tiene Necesidades Más profundas De la que usted Y yo Nos podemos Imaginar No está Hablando Que las riquezas Son malas Cuanto Quieren Que Dios Te dé Riquezas Y Dios Puede Darnos La gracia Para hacer Riquezas Pero lo que Dios Dice Que cuando Él te Bendiga Con riquezas Dale Lo mejor Dale Lo primero Al Señor En cada Incremento Que te llegue Pastor Pero si Ya di mi Diemos Ya di mi Ofrenda Uy Pero de repente Te llegó Un pololito De cada Incremento Que te llegue Honra al Señor Diga conmigo Voy a honrar Al Señor Para la Grabación Que hicimos La semana Pasada ¿Cuántos vinieron A la grabación? Los que no vinieron ¿Dónde estaban? Con el equipo De adoración Les dije Vamos Antes de grabar Antes de hacer La grabación Vamos a hacer Nuestra mejor adoración Y vamos a hacer Una ofrenda Para la grabación Para no ser una carga Para la iglesia Entonces yo le dije Yo quiero ser El primero Voy a dar el ejemplo Y les dije Voy a dar Un monto Y cuando Lo dije No lo tenía Entonces dije Señor De aquí Porque de aquí Al 5 de diciembre Espero tener Ese monto Para poder Honrar Lo hice En fe Y esa semana Alguien me dijo Me junté A comer Con un amigo Muy querido Y me dijo Sentí del Señor Darte este monto El mismo monto Que yo había Pactado Para la grabación Después dije ¿Por qué no di más? No es solamente Ser fiel Con nuestros Diemos Con nuestras Ofrendas Sino que cada vez Veo en la vida De Eliseo Es una persona Que trabaja Que es responsable Es una persona Que honra Y creo que Leamos esta versión Primera de Reyes 19-21 Mira como lo dice Eliseo fue Y mató Dos bueyes ¿Usted Ha ido a comprar Alguna vez Una vaca entera? Yo creo que no ¿No es cierto? A lo más No sé ¿Cuántos kilos Ha comprado De carne? 10 kilos Quizás Pero ¿Sabe cuánto Mató Eliseo? Dos vacas El pastor Nos hablaba En la mañana Del toro Y mire Mire como lo dice Mató Dos bueyes Y usando el yugo Como leña Coció la carne Y entonces Se la dio A la gente Y la comieron ¿Cómo qué? Como una ofrenda Para festejar Entonces Elías comenzó A seguir A Eliseo Y se convirtió En su ayudante Y creo que Este es el centro Del mensaje Y creo que me ponga Mucha atención Eliseo Entendió Que para entrar En la nueva temporada Que Dios Lo estaba Guiando Para entrar En la nueva temporada Que Dios Estaba poniendo Sobre la nueva responsabilidad Que estaba poniéndose El manto De Elías Él entendía Que tenía Que sacrificar Algo Él entendía Que tenía Que sacrificar Algo En ese momento En ese tiempo Matar Un animal Y ofrecerlo Era el mayor Acto de adoración Era el mayor Acto de ofrenda No había dinero No había dinero Como nosotros Lo tenemos Hoy día Por eso Mataban Becerros Por eso Nuestro pastor En la mañana Nos hablaba Acerca de la ofrenda Del toro Que hizo Gedeón Pero este No mató Uno Mató Dos ¿Qué quiero decir Con esto? Es que cada vez Que Dios Te introduce En una nueva temporada Dios desarrolla En tu vida Y en mi vida Un corazón De generosidad Dios desarrolla En tu vida Y en mi vida Un corazón De generosidad Yo le escribí esto En la mañana A todos los líderes Y a todo el equipo Siempre que Dios Me pide algo Es porque me quiere Dar algo mayor Siempre que Dios Me pide algo Es porque Él no quiere Tú sabes Que Dios No le interesa Tu dinero Dios le interesa Tu corazón Dios No ve El monto De la ofrenda Dios pesa Nuestros corazones Y cada vez Que nos posicionamos Para recibir Un nuevo manto Desarrollamos En nuestra vida Un nuevo nivel De generosidad No mató uno Mató dos Quiero que puedas entender Para recibir El manto Que él estaba recibiendo Él tenía Él estaba Convencido Que no había Un plan B Matar Los bueyes Matar Romper El arado Significaba En su vida Romper su pasado Significaba Romper su pasado Para nunca más Volver Eliseo No tenía Un plan B No dijo Bueno si me va mal En el ministerio Vuelvo a mi A mi trabajo Si me va mal O si me peleo Con Elía O si no es Como yo Estoy esperando Voy a decirle A mi primo Que siga Arando el campo Y cuando yo vuelva Voy a tener Ese plan B ¿Sabe lo que hizo Eliseo? Él entendió Que estaba a punto De entrar en una nueva temporada Entonces dijo Yo no solamente Voy a dejar el arado Voy a quemar el arado Muchos de nosotros Estamos dispuestos A dejar nuestro pasado Pero no estamos dispuestos A quemar nuestro pasado Porque si quemas el pasado Nunca más vas a volver Pero si lo dejas Simplemente Y dejas una puerta abierta Muy fácilmente Puedes volver Pero para entrar En la dimensión Que Dios estaba Llevando la vida De Eliseo Él entendió Yo tengo que hacer Algo trascendental Yo tengo que hacer Algo trascendental No solamente por mí Por mis generaciones No quiero que se conozca Mi familia Como la familia Que empujaba el arado Quiero que se conozca Mi familia Como la familia De la doble porción Quiero que se conozca Mi familia Como la familia Llena del aceite De la santa unción No quiero que se conozca Mi familia Por lo que empujábamos Quiero que se conozca Mi familia Por lo que cargamos Vuelvo a repetir, lo que cargas de Dios es más poderoso que lo que estás empujando Que alguien diga amén Comenzó como generosidad Pero Dios estaba metiendo a Elías en dependencia Necesitamos para Mire, le voy a decir algo Usted no sabe lo que va a pasar el 2023 Yo no sé lo que va a pasar el 2023 El pastor no sabe lo que va a pasar el 2023 Ni Boric sabe Nadie sabe Pero hay algo que sí sé Que está en la palabra de Dios Que no he visto un justo desamparado Que caerá mil y diez mil a mi lado Pero a nosotros no nos va a tocar No sabemos cómo vamos a enfrentar el 2023 Pero sí sabemos cómo podemos comenzarlo Y necesitas comenzarlo con un nivel de dependencia mayor Sabe cómo se depende en Dios Estamos desarrollando en tu vida y en mi vida Una vida de generosidad Y cuando hablamos de generosidad No hablamos simplemente de recursos, de dinero Uno puede ser generoso con el tiempo Uno puede ser generoso con extenderle la mano a alguien Con amar a alguien Con darle un consejo a alguien Pero Eliseo estaba entendiendo Que antes de entrar en esta nueva temporada Él necesitaba Hacer un pacto delante de Dios Elía, espérame Voy a despedirme Elía, espérame No te vayas Porque tengo que ir a hacer una ofrenda Y luego te voy a seguir En esta iglesia tenemos tantos testimonios Que todo comenzó con una ofrenda En esta iglesia tenemos tantos testimonios De familias enteras que llegaron quebradas Pero cuando decidieron honrar al Señor Dios comenzó a ordenar su vida Dios comenzó a ordenar su finanza Dios comenzó a darle gracia Dios comenzó a abrir los cielos Quiero que puedas entender algo No solamente damos por una necesidad Damos para honrar al Señor Damos para honrar al Señor Y esto es lo que estaba pasando en la vida de Eliseo Él entendía Es tan grande lo que viene Que para que me vaya bien Yo tengo que honrar a Dios No solamente quiero honrar a mis padres Quiero honrar a mi Padre Celestial Quiero honrar Al Señor He entendido que la mejor forma de honrar a nuestros padres Es vivir en la voluntad de Dios Lo voy a repetir La mejor forma de honrar a tu Padre Celestial Es haciendo su voluntad Eliseo Eliseo era trabajador Eliseo honraba Y Eliseo era generoso Y número 4 Primera de Reyes 19-21 dice Después se levantó Fue tras de Elías Y le servía Diga conmigo Servicio Es que es el servicio Lo que me posiciona Para recibir Un nuevo manto Diga conmigo Un nuevo manto Es tan poderoso La imagen Que Elías se encuentra Con este joven Que estaba trabajando Y dice que No se sentó a él Y le dijo Mira esto va a ser así No se sentó Y le dijo Mira vamos a estar juntos Algunos años Después Mira así se hacen Los milagros Mira no 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 ¿Sabes lo que hizo? Le soltó el manto Es que cuando recibimos Un manto Lo que se tarda quizás 15 años de discipulado En una reunión Dios puede hacer Una conexión Nueva En una reunión Dios te puede soltar Un nuevo manto Está aplaudiendo Como así Si se lo va a dar Al Señor Déselo fuerte Vamos Déselo fuerte Segunda de Reyes 2.9 Me quedan 8 minutos Segunda de Reyes 2.9 Porque esto se pone mejor Dice Al llegar al otro lado Elías le dijo a Eliseo ¿Qué quieres? Que haga por ti Pídeme Lo que quieras El pastor hablaba Acerca De esto Que Un ángel le dijo Pídeme lo que quieras Pero aquí vemos a un hombre Hablándole a otro hombre Diciéndole Pídeme lo que quieras Quiero hacerle una pregunta ¿Usted está listo Para que alguien Le haga una pregunta así? ¿Usted está listo Para que alguien te diga Pídeme lo que quieras? ¿Usted sabe Lo que cuesta Su proyecto? ¿Usted sabe Lo que cuesta Construir lo que Dios Ha prometido Que iba a hacer? ¿Sabe qué? En cualquier momento Dios te puede conectar Con un hombre Que te diga Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Me encantaría Que estuvieran ángel aquí Pero Dios sigue Ocupando hombres Para bendecir a hombres Entonces tenemos Que vivir Expectando Un momento Que Dios Te conecte Con una persona Te conecte Con algún lugar Que diga Pídeme Lo que quieras Cuando Elías Le dijo esto A Eliseo Después que Eliseo Honró Después que Eliseo Lo sirvió Y después que Eliseo Pactó Hizo una ofrenda Delante de Dios Le dijo Pídeme Lo que quieras ¿Sabe? Eliseo no pidió tierra No pidió Popularidad No pidió No le dijo Elías Pásame tus seguidores De Instagram A mi Instagram ¿Sabe lo que le dijo? Anhelo Una doble Porción Del Espíritu Que está en ti ¿Se le hubiese Ocurrido A usted Pedir eso? Nosotros hoy día Hablamos de la doble porción Porque lo hemos Escuchado en la Biblia Al llegar al otro lado Elías Le dijo Eliseo ¿Qué quieres Que yo haga por ti? Pídeme Lo que quieras Antes Que me separe De ti Eliseo le dijo Te ruego Que me des Una doble porción De tu espíritu Sigamos leyendo La palabra Y Elías Respondió Y dijo ¿Me pides algo? ¿Ve que era sarcástico Elías? Si le estaba pidiendo Él le dijo Pídeme lo que quieras ¿Qué le dijo Pídeme lo que quieras? Elías Y ahora ¿Y ahora qué le dice? Ah Muy difícil Lo que pediste Es como que se la da Y se la quita ¿Ah? Sarcástico Elías Ah Es algo muy difícil Pero Diga conmigo Pero Te será concedido Si logras verme Cuando sea Que yo Sea separado De ti De lo contrario No te conceda No se te concederá O sea Primero le dice Pídeme lo que quieras Y después le pone Una condición Has pedido Algo difícil Yo creo que dijo Yo pensé Que me iba a pedir Tierra Yo pensé Que me iba a pedir No pero Realmente me pediste Algo difícil Entonces Todo el mundo Sabía Si usted lee La historia Para atrás De hecho Los profetas De ese lugar Le decían A Eliseo Oye ¿Tú sabes Que tu siervo Ya se va a ir? Ya se lo van a llevar? Porque todo el mundo Sabía Cómo se iba A el Eliseo Todos sabemos Cómo se fue Elías al cielo Dice que se fue En un carro De fuego Si alguna vez Dios me lleva También me quiero ir así Y con una canción Sonando Yo creo que Elías Fue el primer Rockero de la Biblia Se imagina El carro de fuego Y Elías Perdón pastor Esa es mi imaginación Que se me Has pedido Algo muy Difícil Pero no imposible Pida cosas difíciles Atrévale a pedirle Al Señor Cosas difíciles ¿Sabe por qué? Porque lo fácil Usted lo puede hacer En su fuerza Pero cuando pides Algo difícil Dios dice Ah ese tiene fe Ese me está gustando Porque la fe Es para agradar Para agradar Al Señor Así que pida Cosas difíciles No importa Lo que venga El 2023 Pida cosas difíciles Porque Dios Te las va a dar ¿Cuántos lo creen? Pero aquí hay un principio Entre líneas Para mí Fundamental Y le dice Si me ves Cuando me vaya Se te será Concedido Si no me ves No te será Concedido ¿Sabe lo que estaba Tratando De crear Elías En el liceo? Era una Percepción Correcta De que era El manto Porque cuando Elías Comenzó a subir Dice que El manto Cayó La primera unción Dice que Elías La puso La puso Sobre el liceo Pero la segunda Unción No viene De un hombre Cae del cielo Elías Quería que el liceo Supiera Que no era Su unción Era la unción De Dios A través De la vida De Elías Y el quería Si me ves Porque si me ves Hacia arriba Pon tu mirada En las cosas De arriba No en las de acá abajo Porque si lo ves Te será concedido Pero si no lo ves Si pones tu mirada En las cosas De acá abajo Si pones tu confianza En los hombres No te será concedido Pero si sigues poniendo Tu mirada En las cosas de arriba Dios te va a conceder Un nuevo manto Una doble porción Del Espíritu Santo Yo siento que esta noche Va a caer sobre muchos Una unción Tan poderosa Que te va a capacitar Que te va a llenar Que te va a empoderar Que te va a dar La fe necesaria Para cumplir Los propósitos De Dios Con esto voy a terminar Que pasen los chiquillos La primera unción Elías Se la pasó Se la pasó A Eliseo Pero La doble porción O el nuevo manto Que Dios Nos va a entregar Escúcheme bien No se recibe Se atrapa Voy por acá La segunda porción Ven piche Solamente Solamente Una Teatro a mil Como dice mi pastor La primera unción Dice Está ahí empujando Las yuntas de huella Empuja las yuntas de huella Cansado del camino Cansado Viniendo de Viniendo de San Felipe Todos los días Para acá Cansado Dice que como lo vio Trabajando Dice que el día pasó Y le dejó caer el manto Entonces Ya Tranquilo Pero la segunda vez Elías le dijo Has pedido algo difícil Si me ves En otras palabras Cuando yo sea Levantado al cielo En algún momento Voy a dejar caer el manto Pero tengo que ver Que estás pendiente De lo que yo estoy haciendo Porque si te veo distraído Elías era capaz De llevarse el manto Al cielo Si me ves Será concedido Entonces La primera unción Obviamente Eliseo La recibió Pero la segunda unción Eliseo La tuvo que atrapar Eliseo La tuvo que Atrapar Escúcheme ¿Cómo lo atrapo? Tienes que estar pendiente Al hombre de Dios ¿Cómo lo atrapo? Tienes que estar atento A lo que Dios está haciendo Con los hombres Que Dios ha puesto Delante de ti Yo veo Yo veo a muchas personas Aquí Que se repiten Martes Jueves Domingo 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 Las 9 Domingo Domingo Las 11 Domingo Las 18 Te estás posicionando Te estás posicionando Para atrapar el manto Te estás posicionando Porque estás pendiente A lo que está pasando Porque puede que quizás En un martes Algo pasaba Y te lo perdiste Quizás un jueves Algo pasaba Y te lo perdiste A muchos de ustedes He escuchado decir Yo no me quiero perder Lo que Dios está haciendo aquí Cada vez que estás pendiente Mirando lo que Dios está haciendo Con los hombres Que tiene delante de ti Estás posicionándote Para recibir Un nuevo manto ¿Cuánto dicen amén? Vamos dáselo fuerte al Señor Póngase de pie Diga conmigo Un nuevo manto Dígalo fuerte Diga conmigo Yo anhelo Una doble porción ¿Sabe por qué? Porque puede haber personas Que no la anhelen Puede haber personas Que digan Pastor Está bien Así Con la primera unción Está bien Pero hay otros Que dicen Yo sé que hay más Hay otros que dicen Yo quiero estar cerca Del manto Yo quiero estar cerca Escúcheme bien El manto no es Un manto Que lo ocupamos Para menospreciar No es un manto Que ocupamos simplemente Para sacar provecho El manto Es un manto Que Dios nos ha dado Para servir a la iglesia Yo he tenido algunas reuniones Con los líderes de jóvenes Tenemos 100 líderes de jóvenes Y yo les dije Ni siquiera les conozco El nombre a todos Y lo que puede tardar Cinco años De tener una relación Con ustedes Vamos a hacer una oración Y voy a orar Para que por el Espíritu Ustedes disiernan Mi Espíritu Y ustedes se conecten Con mi Espíritu Y la unción Que fluye a través de mí También te toque a ti Yo he entendido Que los que atrapan O arrebatan El segundo manto Son personas Que están desesperadas Por Dios Son personas Que no están Conforme Con lo que han recibido Hasta ahora Sino que usted sabe Que hay más Sino que usted sabe Que hay un nuevo nivel Sino que usted sabe Que hay una nueva gracia Hay un nuevo manto Y sabe lo que le dijo Eliseo yo quiero La doble porción De tu Espíritu No era Una petición De arrogancia Sino que Él sabía Que la única forma De cumplir bien Con lo que Dios Le estaba mandando A ser el sucesor De Elías Solamente lo podía hacer Teniendo el mismo Espíritu Que tenía Elías Por eso usted Cada vez que viene A la iglesia No solamente Recibe una palabra Está bebiendo De nuestro espíritu Está bebiendo De la unción Y de la gracia Que está fluyendo Sobre esta casa De cada pastor Que se para aquí Usted está bebiendo Y está recibiendo El espíritu De los pastores De las pastoras Por eso mientras Adoramos al Señor Yo sé que tenemos La Santa Cena Los hermanos Ya se formaron ahí Pero voy a hacer Un llamado rapidito Pastor De personas que dicen Yo quiero Yo quiero la doble porción Yo quiero la doble porción Yo quiero un nuevo manto Yo no quiero entrar Al 2023 Con este manto Yo quiero recibir Yo quiero Yo anhelo Un nuevo manto Un nuevo manto Del Espíritu Santo Yo siento la presencia Del Señor Derramándose 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 Oh el aceite De la Santa Unción Llenando tu vida Capacitándote Una vez más Para cosas mayores Cosa difícil Has pedido A Dios le gustan Las cosas difíciles A Dios le gusta Que le pidas Cosas difíciles Porque Él se puede glorificar En lo imposible Él se puede glorificar A Dios le gustó Cuando nuestro pastor Comenzó a pedir una radio A Dios le gustó Cuando nuestro pastor Comenzó a pedir una sinagoga A Dios le gustó Cuando nuestro pastor Comenzó a pedir este lugar Y Dios se agradó Cuando nuestro pastor Comenzó a poner Su mirada En el nuevo terreno Porque dijo Es difícil En su fuerza No puede Pero Él está creyendo Que yo se lo puedo entregar No sé lo que va a pasar En el 2023 Pero lo que sí sé Es que necesitamos Entrar con un nuevo manto Necesitamos entrar Con una nueva unción Porque la unción Que tenemos No nos va a servir Para los desafíos Que vamos a enfrentar Este próximo año Pero Dios te ha traído Esta noche Para ungirte De la cabeza Hasta la planta De los pies Con una unción fresca Con una unción nueva Con un nuevo manto Del Espíritu Santo De Dios Oh Espíritu Santo Ven y desciende Ven y llena Ven y satura Espíritu Santo De Dios Anhelamos Queremos atrapar Ese nuevo manto Ponemos nuestros ojos En Ti No en los hombres Reconocemos Que es Tu gracia Que es Tu favor Que es el soplo De vida Llenándonos Saciándonos Y llevándonos A una nueva etapa Yo oro Señor Por la iglesia En esta noche Y te pido Espíritu Santo Que nos toques Con un nuevo manto Que nos toques Con una nueva unción Recibe la doble porción Que has venido a buscar Recibe la doble porción Que has venido a buscar Recibe la doble porción Que has venido a buscar No tengas miedo Oh pastores Que el desafío Es tan grande Ah pastores Que no sé Lo que está pasando Tengo miedo De las cosas grandes Que Dios está haciendo Recibe una doble porción De fuerza De ánimo De fe Porque si Dios Te está abriendo la puerta Él te está posicionando Para recibir Un nuevo manto Un nuevo manto Vamos levanta tus manos Al cielo Recibelo 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 Nuevo manto No solo se recibe Se atrapa Se atrapa Atrápalo Atrápalo con tu fe Levanta tu fe iglesia Levanta tu fe iglesia Algo está pasando Algo está pasando Oh yo siento La presencia de Dios Llenándonos Inundándonos ¡Vamos!